...del primer tiempo, que fue muy distinto al del segundo, y sobre el gol de Mariano Paona. Hay muchas cosas, creo que del primer tiempo la verdad que no me gustó, nos pusimos en ventaja sin hacer mucho, cuando encontramos un penal, y era cuando justamente había que jugar mejor y más tranquilo, e hicimos lo contrario, estuvimos muy apurados, muy nerviosos, y fue el mejor momento de Arsenal, que tuvo dos o tres situaciones de gol, que nos pudo haber impactado el partido, y de hecho, bueno, a lo último lo terminan haciendo, y creo que por mérito de ellos, y por errores nuestros, nosotros no jugamos, no estuvimos. En el segundo tiempo ya, la actitud del equipo fue otra, no solo la actitud para correr, sino la actitud para mostrar si querés jugar, y bueno, ahí pudimos sacar una ventaja, ahí apareció el equipo, y la verdad que haya hecho un gol de Mariano, me pone muy contento porque se lo merece, porque la viene peleando y no le ha tocado jugar, así que nos ayuda a todos. Buenas noches Diego, buenas tardes. ¿No apareció el equipo por una cuestión de Racing, o porque hizo un muy buen planteo el equipo de Caruso de Mariano? Hay las dos cosas, obviamente que Arsenal hizo lo suyo, estuvo muy bien parado, lo que le comentaba a los muchachos es que hay muchos errores no forzados, muchos errores por apurarse, no porque nos hayan apretado, en algunos momentos sí, lógicamente, pero al tener muchos errores forzados, sobre todo un equipo en el cual apostamos al buen pie, apostamos al tener la pelota, apostamos al jugar, al no desesperarnos, y las características de los jugadores se ven así, y no lo hicimos. Así que, bueno, el segundo tiempo creo que se mejoró bastante, y que ese tiene que ser el camino, ¿no? Si hubiéramos jugado el segundo tiempo, los dos tiempos como el segundo tiempo, seguramente hubiéramos sufrido mucho menos. Diego, teniendo en cuenta que, bueno, la última línea de Racing siempre tuvo solidez, ¿te sorprendieron hoy algunos errores que se dieron en la primera parte, eso por un lado, y qué significa para vos en esta historia de obtener tanto recambio, que ingrese Pavón y que pueda convertir, me imagino que para él es un salto de confianza muy importante en este momento donde lo estaba necesitando. Sí, lo de Mariano, como te decía recién, estoy muy contento por él, y el equipo le sirve, porque sabemos que le dé confianza a él, o sea, que le toque jugar o entrando de esta manera, lo mismo que Marcos, que entró muy bien, bueno, ya lo de Iván ya fue un poco para cerrar el partido, pero los cambios siempre que sumen nos hacen muy bien, y sí, estamos teniendo errores, estamos teniendo errores individuales, errores no forzados, errores que tenemos que seguir corrigiendo, que empezamos a un nivel muy bajo y hoy lo estamos levantando, pero que sabemos que todavía no estamos en nuestro nivel, así que vamos a seguir buscando para llegar al nivel que necesitamos. Hola Diego, me ha estado de Rodrigo Faguto para Deportemas, principalmente marcaste que hubo dos equipos diferentes, en el primer tiempo con el segundo tiempo, ¿cuáles fueron esas diferencias que hicieron que en el segundo tiempo se encuentre lo que es la victoria? La diferencia fue creer en nosotros, creo que no creímos en nuestro juego al primer tiempo, le dimos la pelota rival, nos equivocamos, no la cuidamos la pelota como no la tendríamos que cuidar, nosotros es un equipo para tener la pelota y no prestársela a la rival, y más que nos pusimos 1-0 en poco tiempo, o sea que la desesperación se la teníamos que trasladar a ellos, y parecía que nosotros éramos los que estábamos perdiendo. En el segundo tiempo entendimos un poquito más la idea y se terminó jugando bien a lo último, producto también de devastar al rival con los toques y con la posesión. Igualmente creo que la actitud del equipo compensa un montón de cosas, la verdad que lo que han corrido, lo que han metido algunos jugadores como Abuel, Grini, Pancho, la gran mayoría, pero creo que ellos han transmitido muchísimo para que el equipo se pueda superar y para que pueda seguir buscando este funcionamiento que nos falta, pero desde el triunfo. Diego, Clara, Rosita, no para Meteol. Te consulto, hace un tiempo decías que lo querías llevar de a poco a Noir, ¿la función táctica en el esquema que hoy pusiste a Pagone es lo que vos le pedías a Noir? ¿Esa es la diferencia que te da quizás Pagone por sobre Noir? Es que tienen características completamente distintas, Mariano es un jugador referente de área, que aguanta bien la pelota y Tito es un jugador rápido, explosivo, que puede venir desde atrás o buscar los pelotazos largos. Hoy creímos que Mariano se iba a adaptar más al partido cerrado que está planteando Arsenal. La verdad que lo hizo muy bien, que nos dio un poco de respiro, que aguantó muchas pelotas y se pudo apoyar y bueno, como te decía recién, el gol era mejor que nos pudo pasar. Y tu apreciación sobre la línea del fondo, sobre todo, estuviste probando en la semana y estabas más conforme quizás con Sánchez en el medio, si vas a seguir en este esquema o vas a probar otra variante. Cerrado Loro, por ejemplo. No sé, vamos a ver, creo que tuvimos errores de, tuvimos dos o tres rechazos malos, pases, como decía recién, errores no forzados de salida que sin que nos presione nadie se lo dimos al rival. Entonces es lógico que el rival ataque, que el rival sea grande y que nos meta en un ato como fue a lo último del primer tiempo. Entonces, bueno, tenemos que trabajar individualmente, no colectivamente. Creo que al nivel colectivo el equipo se entregó, dejó todo, intentó sobre todo el segundo tiempo, pero bueno, tenemos que hacer mucho más porque sabemos que estos jugadores tienen mucho más nivel para jugar. Última, Diego. Le dedico para Zorras. Buenas tardes. ¿Se hagan con más guerra que el fútbol? ¿Está tarde? Sí, seguramente. Sobre todo, como decía recién, con el equipo que paramos, ¿no? El equipo que paramos era para jugar. Y jugar y jugar, y cansarnos de jugar. Y nos cansamos de correr, y meter y luchar. Y bueno, que es un atributo que todo equipo tiene que tener y que muchas veces cuando no se puede jugar es necesario, más en este fútbol argentino y con un rival tan duro como Arsenal. Pero lo que planteaba recién es que si el rival no te deja jugar, bueno, no es aceptable, pero me parece que está para jugar y no jugamos. Entonces tenemos que seguir trabajando para jugar, porque si no, no nos va a alcanzar. Diego, buenas tardes. Camilo Gilarguelles de acá, de La Gran Pasión. Preguntarte por Zaja. Vienes siendo protagonista, sacando pelotas fundamentales durante esos partidos. ¿Te preocupa eso o piensas que es el trabajo de él? No, gracias a Dios, pero venimos a Sebastián en el nivel que lo tenemos y que nos contagia seguridad desde el fondo. Entonces, bueno, tenemos que aprovecharlo para saber el arquero que tenemos y intentar jugar más, justamente eso, ¿no? Que es lo que nos falta. Yo creo que cuando el equipo funcione mejor, tengamos mala pelota, vamos a poder descansar más y nos van a llegar muchísimo menos y no vamos a tener necesidad de que Sebastián sea figura siempre. Diego, para Proyecto Fútbol AM810 Radio Federal, destacás varios errores que tuvieron en Racing. ¿Qué crees que tienen que mejorar como para pelear el campeonato en un torneo tan peleado? Bueno, yo creo que nos tenemos que convencer. Nos tenemos que convencer del equipo de buen pie que tenemos y tenemos que jugar. Cuando yo digo jugar es darse al compañero, nada más que eso, y que a veces es tan simple pero es tan difícil y que a veces cuando está el cardiosismo, está el resultado en contra, se hace muy difícil, pero este equipo ha demostrado que tiene personalidad para hacerlo, así que tenemos que seguir por ese camino. No entendí, se los transmití a ellos, al estar ganando 1-0 en tan poco tiempo, ¿cómo no nos animamos a jugar? O sea, ¿cuál es la excusa? Si vamos ganando, si el rival tiene que salir. Bueno, tenemos que seguir trabajando, hay que seguir convenciéndolos y si el equipo no está convencido, la culpa es mía. Que te han dicho mucho gusto, el autor Omurua de Fútbol Pasón Permanente. Quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu opinión acerca del rendimiento de Óscar Romero en este partido? Y la segunda pregunta, ¿cuándo le aparecerá Ezequiel Videla? Entonces, titular. Y Óscar jugó bien, intentó a lo mejor en algún momento también entró en ese juego apresurado que teníamos y quería meter muchos pases de gol en los cuales no había. pero la verdad, la actitud fue buenísima. A lo último se juntaron y jugaron. La idea era que jueguen con Agüe, con Cerro, con Acuña, con Camacho. Tenemos tantos jugadores que juegan bien, con Milito, con Bo. Que no lo pudimos ver en su máxima expresión. Yo quiero buscar eso. Ojalá que podamos encontrar no solo a Romero, sino a toda el equipo en su máxima expresión. Acá va Diego. Braga es un diri para el Tren Deportivo. Están ahí arriba en el torneo local. Tienen la Copa Argentina también. ¿Se le da prioridad a alguno de los dos? ¿O este Racing puede pelear los dos campeonatos hasta el final? No, nosotros ya lo hablamos varias veces, que nosotros vamos a pelear a dos cosas. Tenemos un plantel para hacerlo. El objetivo del club era tener dos planteles para acostumbrarnos a pelear dos frentes. Y para nosotros el miércoles es fundamental. Así que ya nos estamos preparando para el miércoles para seguir pasando. Y después tendremos que ir a Mendoza y a otras finales más. Y bueno, no nos queremos bajar. Buenas tardes. Miguel Hernández para Generación Académica. Justamente teniendo en cuenta el partido del miércoles que viene en San Juan contra el Randa, lo bien que entró Paones. ¿Hay chance de que ingrese como titular? No hay chance de que ingrese en todos. No sé todavía. La verdad que todavía me estoy recuperando de este partido. Gracias. Cuando me recuperen, pensaré en el que viene y tenemos que no sufrir tanto. Sigamos haciéndose. Gracias. Lo habíamos hablado en la previa, que por ahí habías pensado en Paoli, siguiendo un poco la línea de las preguntas del colega. El gol, por ahí te ponía a pensar un poco más, más allá de que sé que es difícil sacarlo de arriba por el rendimiento que tiene y por lo que significa fundamentalmente mi grito. ¿Lo vas a evaluar? ¿No sabés que querés disfrutar de una victoria, Sofía? Sí, la verdad que voy a hablar contigo primero, mañana, mañana pasado. Y tomaremos la decisión, y como siempre consultar todo con el cuerpo técnico, tomaré la decisión de ver qué recambio hacemos. Considero que estamos en una etapa que el recambio es sano para el equipo. Y si voy a hacer recambio, no va a ser porque los que están jugando lo están haciendo mal, sino porque los que no están jugando lo están haciendo bien y necesitan su oportunidad. Y cuando tenemos a todos bien y todos con ganas y todos sabiendo que en algún momento pueden entrar y puedan jugar, el equipo se mejora. Entonces yo creo que el recambio va a ser más que nada para lograr eso. Diego, acá Pablo Maglores de Racing Esport. Quería hacer un paralelo con el 2014, con el campeonato que se logró, donde en un momento se tiraron tantos palos, sin embargo Racing ganaba, mejoraba de a poco. Y hubo partidos que no se jugaron bien, un ejemplo con Banfield en aquel campeonato, se puede decir que hoy tampoco se jugó muy bien, pero está volviendo a hacer ese Racing que a pesar de esos palos, a pesar de no jugar bien, responde dentro de la cancha. Y yo creo que por la actitud y por la personalidad del equipo. Si algo transmitió Racing para mí en este partido fue personalidad. No fútbol. O por pocos momentos fútbol. Y con eso nos alcanzó para ganar. Nosotros estamos convencidos que este equipo puede transmitir todo. Personalidad y fútbol. Y cuando lo hagamos seguramente vamos a poder pelear, pero todavía estamos en la búsqueda. Última pregunta. Diego, da la sensación, por lo que vemos y por tus palabras, que Racing está atravesando por un bajón futbolístico. Los nombres desde aquel campeonato que te mencionaba recién el colega no cambiaron tanto. ¿A qué le atribuís este momento? Es normal. Ayer en la conferencia hablamos un poquito. Hoy volvemos a hacer un par de cuentas. La verdad que los números asustan. Este equipo de los números que ha sacado la cantidad de puntos que ha sacado es impresionante. No se puede jugar siempre bien. Es normal que el equipo baje un poquito por muchos motivos, muchas causas, muchos cambios, muchos recambios. Llevamos un año y creo que llevamos más de 80 puntos. Entonces, la verdad que tenemos que estar agradecidos a este plantel por la personalidad, por la entrega, por todo lo que deja dentro de la cancha y seguiremos trabajando nosotros para que jueguen cada vez mejor y que la gente se vaya cada vez más contenta. pero nunca deja de transmitir el equipo. Les agradecemos la presencia. El plantel vuelve a entrenar...